En Ciudad Obregón, en Sonora, una enfermera narró la agresión de la que fue víctima antes de ir a trabajar. Fui a dejar a mis hijos a la casa de su abuela para venirme a trabajar y ahí mismo afuera de la casa de mi mamá pasa un señor y me avienta agua. Yo me quedo paralizada, me quedo, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo hizo? Y no se vale que hagan esto, que nos agredan, que agredan al gremio de la salud, a compañeras de intendencia, no se vale. Entonces yo los invito realmente que hagan conciencia que esto que están haciendo no está bien. Y quizá para evitar agresiones como esta e incidentes afuera de los hospitales, hoy se vio a soldados del ejército mexicano alrededor de la clínica 72 del Seguro Social Tlanepantla, soldados con el brazalete del plan DN3. Son parte de una base de operaciones mixtas que vigilan ciudades y hospitales. Ahí están las imágenes. Fuentes militares nos confirman que en 38 hospitales del Seguro Social en el país, el ejército cuida ya los almacenes, almacenes donde se guardan cubrebocas, máscaras, uniformes, medicamentos. Esas fuentes militares nos confirman además que el ejército recibirá en los próximos 15 días, los próximos días más bien, 15 hospitales del Insabi para administrarlos fundamentalmente con personal militar, aunque también habrá personal civil. Y nos informan asimismo que activarán 13 instalaciones militares que se adecuarán como áreas de hospitalización y terapia intensiva.